Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, no paramos el tiempo, vamos al grano, estoy profundamente indignado. Asumo con vergüenza y gallardía que todos estos años estuve equivocado. Ayer fue divulgado un video que revela qué fue lo que realmente derribó aquel avión bronco en la Carlota durante el intento de golpe de noviembre de 1992. ¡Te odio Superman, te odio tanto! ¡Pronto lo pagarás! O en el peor de los casos, nos consiguen los repuestos y buscamos que Donald Trump le cobre la factura a los mexicanos. Allá va Superman. Pero no se preocupen, porque durante un buen tiempo no sabremos de él. La semana pasada también suspendió todos los vuelos hacia y desde Venezuela. Bien, antes de continuar, en atención a quienes estarán diciendo ¿Cómo es posible Chaten haciendo bromas de un avión siniestrado? Pues no pasó nada, el piloto se eyectó. ¡Ajá! Se eyectó justo a tiempo, como en su momento lo hicieron Luis Miquilena, Ismael García o más recientemente Luis Ortega Díaz. Lo cierto es que la dictadura venezolana celebró ayer por todo lo alto, con piruetas y con decoraciones, un nuevo aniversario del violento asalto llevado a cabo por militares venezolanos a las instalaciones de venezolana de televisión. Insurrectos tomaron violentamente las instalaciones de venezolana de televisión, acabando con todo lo que se atravesó a su paso. Irónicamente, la señal de la transmisión de la celebración de ayer fue emitida desde las mismas instalaciones del Canal del Estado. Aquel 27 de noviembre de 1992, los insurrectos tomaron las instalaciones de BTV acatando al pie de la letra una icónica frase de Hugo Chávez. Disparar primero y averiguar después. Y así lo hicieron, tal como lo dijo el responsable supremo. ¿Perdón? Ah, no lo dijo él. No lo dijo el responsable supremo. Rómulo Betancur era presidente. Era 1961. Ese día Betancur inauguró su doctrina policial. Disparar primero y averiguar después. Bueno, ok, no lo dijo exactamente el responsable supremo, pero él repitió lo que en otro momento dijo Rómulo Betancur. Ok, ahora bien, ¿quién estaba al frente del grupo que remitió a plomo limpio contra compatriotas venezolanos en el Canal del Estado? ¿Maracolina Machado? No. ¿Leopoldo López? No. ¿George Washington? Tampoco. Muestran a un grupo de militares rebeldes encabezados por un teniente identificado como Jesse Chacón. ¡Claro, Jesse Chacón! El asalto que cobró la vida de varios venezolanos acabó con la carrera de Jesse. Ah, lo estoy haciendo para decir tan pendiente. Claro que no, claro que no. Por supuesto que no, no. Al contrario, lo catapultó al estrellato. Jesse fue, entre otras, ministro de Interior y Justicia, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro del Despacho de la Presidencia, ministro de Comunicación e Información y Bomba Sexy de los años 70. No, perdón, me están informando que esa fue Iris Chacón. Ok, otro Chacón. Cambiando el tema. Atención, aventureros. Atención, todos aquellos que disfrutan de los retos. Preparen sus morales, preparen su kit de excursión porque el CNE difundirá en los próximos días la lista de centros de Bogotá y reubicamos esto para Bogotá. Eso. Este programa de vez en cuando hay que ensayarlo. Pero bueno, perdón. Ya va, ya va. No es como muy pronto eso. O sea, digo yo, siguiendo la línea de ocasiones anteriores, no debería el CNE hacer el anuncio media hora antes de abrir el proceso de votación. O siete días después de la publicación de las elecciones, de los resultados. Tibi Sada y Lucena dejó saber que la novedad en esta ocasión es que los centros de votación fueron reubicados bajo tierra. Y los ciudadanos y ciudadanas que deseen ejercer su derecho al sufragio tendrán que retirar con suficiente antelación unos modernos detectores que les darán una pista bastante cercana del lugar donde tendrán que excavar para votar el próximo 10 de diciembre. Ok. Cambiando el tema otra vez. Niñas. Así como votaron afichas de Brad Pitt, George Clooney, e incluso uno mío. Cuando, cuando... O sea, me imagino que ustedes mentalmente cada vez que piensan en los otros dos piensan en mí, supongo yo. Ok. Aquí ya ve, cuando nos volvimos a un sueño difícil de alcanzar, le digo a ustedes, muchachas que están viendo el programa, tras contraer matrimonio cada uno de nosotros con nuestras respectivas parejas, es hora de hacer lo mismo con el príncipe Harry. El príncipe Harry se despide de la lista de cotizados solteros. Harry se comprometió con Meghan Markle, que es una actriz norteamericana divorciada, mayor que él. Casi podemos asegurar que durante el noviazgo, las cenas familiares en la casa real fueron bastante incómodas, considerando que la reina es probablemente la mujer más conservadora del planeta, justo después de la tía Marta. Esa que te preguntan todas las reuniones familiares, ¡mira esta niña! ¿Y para cuándo el esposo? Debe ser pavosísimo tener a la reina de Inglaterra de super suegra. Super suegra, para los que no saben, es la mamá de la suegra. Muy importante que entiendan la jerarquía detrás del suegrerismo. Bien. Los padres de Meghan publicaron un comunicado expresando la felicidad que sienten por la unión entre su hija y Harry, a lo que el resto de los seres vivientes sobre la faz de la Tierra respondemos, ¡de cajón! Su hija se casa con un príncipe, no van a estar felices. Bien. Amigos, conectados, se genera desde los estudios de Noxo, Noxo Estudios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Voy a saludar, primero que nada, a toda la gente que está conectada durante la transmisión de este programa. Nosotros todos los días estamos transmitiendo a las 9 de la noche ahora a Miami, 10 de la noche ahora a Venezuela. Hay gente que ya está en la señal de YouTube. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo en la transmisión de YouTube. Por ejemplo, aquí tienen a Manuel Navarro, saludos de Venezuela. Dice, un consejo para el que quiere emigrar, llévese a Venezuela en su corazón. Ese es mi consejo. Eche para adelante, mire para adelante, pero siempre lleve a Venezuela en su corazón. Es muy duro lo que le espera, en el sentido de que tienen que comenzar, resetear, poner el mejor de sus empeños, y para eso hay que concentrarse en el ambiente que les está abriendo las puertas. Pero no dejen a su gente atrás. Siempre lleven a Venezuela aquí en su corazón. Que tampoco sea Venezuela, y lo que está pasando en Venezuela, lo único que les embargue el día, porque si no, no van a poder jamás caminarse adelante. Entonces hay que saber llevar un balance entre los afectos que están con nosotros acá, y el destino, bueno, que es la tierra que nos abre amablemente las puertas fecha para adelante. ¿Quién más está por aquí? Hola, dice Sara. ¿Cómo estás, Sara? Emanuel, desde Maracaibo. Emanuel Canga, desde Maracaibo. Un abrazo grande. ¿Quién más? Bueno, escucharte de nuevo. Luis, siempre lleven Venezuela en su corazón. Y queso blanco, porcia. Ese dato es importante también. Acá en Instagram, le mando un saludo a ver a quién, a Jorge. Saludos desde Gran Canaria, venezolanos en España. ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo, Luis, tremendo venezolano. Bueno, eso es lo... Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes también lo son. Todos lo somos. Engel, saludos desde Nueva York. Abrazo a todos ustedes en Nueva York. Daisy, desde Connecticut. Fanny Lynn. Hola, Fanny Lynn. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? También en Facebook Live. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Eli Moreto. Buenas noches, querido amigo. Siempre viendo tus avances en tu nueva vida. Muchas gracias. Y yo siempre muy pendiente de los avances de ustedes también. Saludos desde Valencia, Venezuela. Hola desde Bloomington. ¿Dónde queda Bloomington? Bloomington suena así como Macy's. Sí. María Osciladora. Saludos en Bloomington. ¿Quién más está por acá? Chamo, ¿por qué de perfil? Me pregunto a la gente desde el Facebook Live por qué de perfil. Porque, bueno, la verdad, mi cámara es esta. Por eso que me tienen que estar viendo ustedes por YouTube. La gente de Facebook Live está viendo una cámara que es terrible porque es la cámara del crossover. Bueno, fíjense, mis invitados de hoy. Ella es una cantante fantástica. Zuliana. Se llama Mari. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor. Encantado. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz, feliz. Encantado de tenerte acá hoy. No, yo más. Y él es un coach, conferencista, además. Un hombre que emprendió hace muchos años una noble causa. Que es una mano amiga. Una fundación fantástica. Que incansablemente ha estado siempre aportando un granito de arena. Bienvenido, Alejandro Pérez Bolaño. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, querido hermano. Feliz de estar aquí. Bueno, pues gracias a los dos por venir. Muy en particular a ti, Mari, porque sé que tienes una niña de 11 meses. Oh, sí. Y yo que tengo un niño de un año y un poquitico más, sé perfectamente lo que son esos madrugonas. Duro, es duro, es duro. Así que, no te preocupes. Mi voz todo lo dice. Esta noche va a ser leve. Mi voz todo lo dice. No se mueva. Ya regresamos. Seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Cimera Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián. Nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a Tesla. En febrero de 2017 puse una pausa en mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Seguimos correctados. Bueno, vamos a conversar con Mari. Mari, ¿cómo estás? Vamos, háblame ahora. Entiendo que hiciste un receso en tu carrera. Sí, sí, sí. El mejor receso de mi vida. Definitivamente. Estás hablando de 10 años de actividad artística. Un poquito más de 10 años, pero tú sabes. Lo dejamos en 10 años. Cuéntanos el receso. Bueno, el receso, te digo que es el mejor receso de mi vida, porque definitivamente me estrené como mamá en un momento en que no me lo esperaba, pero que definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Me tocaba. Creo que es mi mejor momento. Y estoy demasiado agradecida con la vida. Tengo una bebé hermosa. Que, eso sí, me trasnocha. Como nunca jamás, ni siquiera siendo cantante, lo hice. ¿Le cantas la bebé para dormirla? Sí, le canto. Si ella supiera quién está cantando, quién está cantando. Mi chiquiliga es muy hermosa porque le encanta la música, le gusta mucho que yo le cante. Eso me da tomado aproximadamente todo el embarazo y ya los 11 meses ya de ella ahorita. Y fue un receso de verdad prácticamente total. Ahora estoy regresando con todas, haciendo un show al cual quiero invitarlos desde una vez, el 30 de noviembre en Capriclub a las 7 de la noche, 7 y 30 de la noche es la cita. Mira qué inteligente eres. Estás haciendo la promoción arrancando. Total. Total, es que yo quiero un programa. Listo, ya hice la cuña, ya te puedes decir, mi amor, ya lo dije. Tú no sabes cuánta gente he entrevistado yo que viene con una misión, ¿verdad? Con esa misión de promover algo. Y de pronto se van. Se le olvidó promover la cosa. Y tienen unos pleitos con sus managers y la gente que los representa en el trastornamiento que a mí me da una vergüenza. Pues yo sé que vamos a hablar bastante, entonces aprovechemos. Pero mira, te pregunto, a ver, eres workaholic, trabajas mucho, ¿no? Sí. Vamos a hablar de antes de tener a tu hija. La verdad sí. Bueno, te inicio, te cuento, soy abogado, tengo posgrados, trabajé, litigué, llevé leña también, canto desde los 4 años, he tenido empresas desde muy joven, en fin, la verdad he tenido una vida bastante, bastante agitada, bastante. Por eso es que te digo, de hecho, me casé tarde, o sea... Espérate un momento, ya va, no te voy a preguntar la edad. No, no me pregunte. Pero como que tarde, como que tarde. Si me hizo un poquito tarde. Y de hecho, a mi chiquita apenas... ¿Tú sientes que te casaste tarde? Siento que fue el mejor momento, realmente. Yo te voy a decir una cosa, yo me casé muy temprano. ¿A qué edad? Yo tengo 25 años, a los 25 me casé la primera vez. Yo tengo 3 matrimonios encima ya. Tom Fleck. Encima no, que es así. Dos matrimonios encima y uno que, bueno, que es súper ligero, súper ligero. Ay, mejor, porque tú vas para tu casa ahorita. No te crees, ya yo puse una casita en el árbol para cuando haga falta, para cuando haga falta. Pero te pregunto por lo de la vida ajetreada, porque de pronto haces ese receso. Sí. Y entonces sentiste que... ¡No, tengo que trabajar! No, y es que por eso te digo que no me lo esperaba, porque estaba pasando un momento bastante emocionante. Dentro de mi carrera estaba número uno en Ecuador. Con una bachata que hice con Nacho y con Mafio, Sueño Frecuente se llama. Estaba empezando promoción en Colombia, para todo Colombia. Venía también número uno en Venezuela. Venía a estar en los primeros lugares y ser la primera venezolana en llegar a los primeros lugares en Billboard de los Estados Unidos. Dentro de este mismo disco, que había arrancado ya promoción a partir de 2014, 2015, con Mafio también. Entonces, de repente, pues ese frenazo, sin embargo, pues como te digo, no lo esperaba, pero creo que llegó en el mejor momento de mi vida. Claro, y ahora estás retomando otra vez la... Estoy retomando con todas. La actividad. Y sí, y quiero celebrar estos 10 años, quiero celebrar que soy mamá. Y lo estás haciendo en un súper programa como el que fuiste esta mañana en Telemundo, porque ya vi que tu papá tiene la calcomanía todavía en la chaqueta. Oye, por favor. Papi, por favor. De verdad. Mira, Jefferson, tenemos que mandar a hacer calcomanía del estudio nuestro aquí. Pero yo no me divertí tanto como me voy a divertir aquí. Yo lo sé. ¿Cómo me voy a divertir? Yo lo sé. Mira, Alejandro, cuéntame de tu vida. ¿Has publicado un libro en Abril de Estudio? ¿Un nuevo libro? Sí. Se llama... El título es Bestial. Me encanta. Se llama Échale bolas y verás el cielo. Échale bolas y verás el cielo. Échale bolas y verás el cielo. Yo creo que Échale bolas y verás el cielo es un llamado a que la gente salga de esa área de confort o del víctima y se dé cuenta de que para llegar a donde quieras llegar solo te queda Échale bolas. El título era otro al comienzo. Al comienzo se llamaba porque está inspirado un poco qué pasa en mi vida antes de hacer el primer camino de Santiago de Compostela y tenía un nombre como un poco más místico y después dije, bueno, pues ven acá. Si lo que voy a hablar en el libro es de cómo la gente puede empoderarse para llegar a donde quiere y qué he hecho yo en mi vida, Échale bolas. Así como empezaste tú muy joven y como hemos empezado muchos a darle y a decir, bueno, sí se puede viviendo una espiritualidad con los pies en la tierra. Con el alma volando, pero con los pies en la tierra para llegar a donde quieras. La primera, ¿cuántas veces has hecho el camino de Santiago? Seis. ¿Seis veces el camino de Santiago? ¿No lo has hecho tú? Jamás lo he hecho. Nunca lo he hecho. ¿Lo harías? ¿Lo haría? Sí, lo haría. ¿Caminando? Si tuviera tiempo. ¿Pero caminando o en carro? Bueno, con el dron. Con un dron. No, yo creo que lo haría caminando. Yo soy un amante del camino de Santiago. Bueno, es más, abrí un sitio con dos socios aquí. ¿En cuánto tiempo se hace el camino de Santiago? Depende. Tú puedes agarrarlo. El camino francés son 30 días caminando a buen ritmo, pero puedes agarrar el camino de diferentes tramos. Puedes hacerlo desde Astorga, desde Burgos, dependiendo del tiempo que cada quien tenga. Yo lo he hecho desde 30 días. Hay tiempo, a veces no he tenido tiempo, lo he hecho 12 días caminando. Yo llevo grupos desde aquí, desde Miami, y gente que se suma de Venezuela. ¿Caminando desde Miami? Casi, casi. Mira, pero entrenamos aquí. Entrenan acá. Ahora te pregunto, ¿en qué diferencia puedes subrayar de la primera vez que lo hiciste a la más reciente? Yo creo que en mi vida, y lo digo en el libro, hay un antes y un después de ese primer camino de Santiago. Yo llevaba como mucho peso encima a nivel emocional, esa necesidad de soltarlo todo, de aprender a caminar ligero de equipaje por la vida. Y tenía ya muchos años haciendo con la Fundación un trabajo en las calles de Venezuela, con las casas de los niños, de los ancianos, y necesitaba replantearme todo en mi vida. Era un proceso de introspección que necesitaba, y aprender a caminar con pausa por dentro, aunque por fuera iba a millón con toda la prisa del mundo. Y fue un proceso de coaching que yo mismo me hice. Fue como un regalo de descubrir o redescubrir realmente a qué viene este mundo, quién soy. Es estar solo con uno mismo tantas horas caminando, con tu bolsito, con dos mudas de ropa, con lo que llevas y más nada. Y tu fe de saber que vas a caminar y que vas a llegar algún día a algo que llaman Santiago, que en ese momento no tienes ni idea. Y la meta deja de ser lo importante. Entonces disfrutas del viaje y te olvidas del destino. Y creo que hay mucho aprendizaje en el Camino de Santiago. Cada camino siempre me enseña algo, cada camino me regala peregrinos de todas partes del mundo. Y por eso abrí aquí en Miami, The Way, que es un sitio inspirado en el Camino de Santiago, para que todos los peregrinos o personas con alma peregrina se reúnan y vivamos una vida tan sagrada como profana, que es lo que vives en el Camino. ¿Pero cómo es eso? Háblame de The Way. ¿Dónde queda? Mira, The Way está en Wynwood y es un lugar que es un pequeño café bar. Es lo que se vive en un albergue peregrino. Cuando tú llegas después de caminar y caminar, llegas a un espacio donde hay gente de todas partes, alguien sacó una guitarra, alguien de pronto... Claro, tú hablas de un albergue peregrino y fíjate, lo primero que salta a mi mente es el cuartico aquí en inmigración, en Miami. No, eso es un super albergue peregrino. Eso es un albergue, pero miniatura. No, esto es un espacio donde, mira, parece mentira, en estas ciudades la gente se desconecta de lo esencial. Y esto es un espacio donde la gente va a buscar un abrazo, donde la gente va a reconocerse, donde la gente va a darse cuenta que necesitamos estar en tiempo presente. Entonces la gente, puedes ir a una clase de yoga, como puedes ir a una charla, como puedes estar tomándote un vino y compartiendo y comiéndote unas tapas, pero es una experiencia diferente a lo que te vas a encontrar en otro lugar de Miami, porque es el único lugar de los Estados Unidos inspirado en el Camino de Santiago. Mira tú. Y yo soy fan del Camino, me encanta. Bueno, ya vamos a seguir conversando con Alejandro y con Mari. No se retiren, seguimos conectados. Qué interesante. O sea, porque no es solo el tema, sino es la convicción de tomar la decisión de hacerlo. Cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y le hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No vayas a tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Ahora esto está dividendo. Continuamos conectados. Hoy me acompaña Mari. Aquí está Mari. Un aplauso para Mari. Aplaudan a Mari. Este estudio está... Sí, señor. Son aplausos sin compromiso, porque es la gente con la que trabajo y siempre está muy cargada de entusiasmo. Y Alejandro Pérez Golaño, por favor, un aplauso para él también. Vamos a hacer entonces ahora... Ibarra, Ibarra. Vamos a hacer una cosa que yo jamás he hecho, que es un concurso de invitados. Un aplauso para Mari. No me dijeron que trajeron mi barra. Aplauso para Alejandro. Ajá. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí. Estamos ahí. Ahora sí. Mira, Mari, tienes entonces presentación el 30. Sí. El 30. Y va a ser un recorrido por tu carrera de 10 años. Sí, sí, sí. Vamos a hacer temas que empecé haciendo con Agustín, que fue prácticamente con quien comencé todo este recorrer. Y posteriormente, pues, todo lo que ha venido sonando desde el año 2015, que, pues, ya para el 2016 fue cuando tuve que parar. Pero seguimos con el mismo disco y para el año que viene ya comenzamos. ¿La música que interpretas es género pop urbano? Es básicamente como decirlo, un merengue electrónico, tengo un poquito de bachata, tengo, como trabajé mucho con Nacho y con Mafio, ellos manejan un género muy merengue electrónico, versión mujer. Yo le metí mis toques, por supuesto. Necesito preguntarte, cuando trabajaste con Nacho, ¿fue Nacho pre-separación de Chino o Nacho post-Chino? Nacho pre-Chino. Pre-Chino. ¿Por qué está Chino post-Nacho y Nacho post-Chino? Nacho post-Chino es Nacho después de Chino y Chino post-Nacho es Chino después de Nacho. Eso fue, él todavía creo que estaba con Chino, creo. ¿Y tú ya te respirabas que algo estaba pasando ahí? Sí. Yo me lo lia, pero no voy a echar los brollos aquí. Pero sí me lo lia. Este es el momento, ahora vamos a ser Mari y Nacho, Mari y Nacho. Mira, ¿qué tal trabajar con Nacho? ¿Qué te ves como aprendizaje? Definitivamente es un gran músico. Mira, el hecho de verlo en su momento creativo, para mí fue bastante sorprendente. Porque resulta, por ejemplo, por darte un ejemplo, Soño Frecuente, era un tema, era una bachata que ya estaba hecha musicalmente, pero no tenía letra. Recuerdo que Nacho llega a la escena, estábamos en un momento donde Mafia y yo estábamos completamente bloqueados, veníamos de trabajar muchísimo, ya estábamos en la fase última del disco. Nacho llega y dice, pero, ajá, ¿qué hacemos? Me encanta, vamos a hacer la letra ya. Y yo por reloj conté 12 minutos, y en 12 minutos teníamos letra. O sea, fue increíble. Y yo decía, guau, qué nivel. O sea, y además el nivel de persona, lo he entregado. Mari, yo grabo contigo, vamos a hacer de una vez la pista, apréndete, la mañana venimos. ¿Estaban los niños con él? Porque los niños... No. ¿También va a bajar con los niños? No, en ese momento no. En ese momento no, pero sí los conocimos. Y la verdad, fue una experiencia muy saber. En dos días sacamos el tema y yo creo que es privilegiado. Ahora, ¿estás viviendo en Bogotá? Sí, vivo en Bogotá. Soy una venezolana más que en momentos de mucho pesar, tuve que tomar la decisión y salir hace ya aproximadamente 8 años. Y pues la verdad, no me arrepiento, no me quejo, pero definitivamente la tierrita es la tierrita. Claro, claro. Hay muchos venezolanos en Bogotá. Demasiado y cada día más. Es increíble. En buenas, medianas y precarias situaciones. Yo de verdad te digo que estoy impresionada, como lo hablábamos al principio, de la cantidad de venezolanos que hay en el mundo. O sea, es una cosa increíble. Y Bogotá, y no solo Bogotá, Medellín, Cali, todo Colombia es una cosa increíble. Bueno, Colombia, Ecuador, Argentina. Sí, no, no, y yo te digo, o sea, ahora, cuando antes, por ejemplo, en Bogotá era un poco más frecuente escuchar un venezolano, en Medellín no lo era, pues yo también viví en Medellín. Realmente cuando llegué a Colombia viví, fue en Medellín. Y yo no escuchaba. ¿Diste que hiciste Medellín como una, ¿cómo se llama la gente de allá? ¿De Medellín? El paisa. Paisa, lo hiciste como paisa. Medellín, que hiciste Medellín, dijiste Medellín. Como ese tío, jugo, rey. Estabas hablando de recibir súper normal. Estabas ahí y repetí mi jean. No, pa, no, 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 no. Yo, yo, mucha gente sí me dice que se me ha pegado un poquito el acento, pero yo trato de que no se me quite en hierba, en maracucho. Yo tuve una esposa, mi primera esposa, yo he tenido muchas esposas. Cuéntame, 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 cuéntame. Yo tuve, mi primera esposa es española, española. Ella vivió muchísimo tiempo en Venezuela, muchos años en Venezuela. Y cuando andábamos para arriba, hablaba como venezolana. Venezolana, venezolana. Pero tú la ponías en el carro, un disco de Mecano y echas perdido. Pero no tuviste esposa maracucha. ¿Cómo? Esposa maracucha, no te atreviste, no tuviste esposa maracucha. Qué chimbo. A ver. Si no tuviste maracucha, qué chimbo. En la lista, busca ahí. Qué chimbo tú, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? Tú lo estás diciendo de una manera distinta. Ajá. Qué chimbo tú. Tú estás diciendo, tuviste esposa maracucha y tú dijiste, tuviste maracucha. Son dos preguntas, son dos renglones totalmente distintos. Yo soy un caballero. Yo soy un caballero. Inca para todos. No tienen memoria, no tienen memoria. Mira esto, un beso a todas las maracuchas, son espectaculares. Ahora bien, Alejandro, cuéntame un poco de la situación de Venezuela, por ejemplo. Este título me parece fantástico porque además nos ocupa de un momento en que la gente tiene como los ánimos comprometidos, ¿no? Échale bolas y verás el cielo. En un país donde la inmensa mayoría de los venezolanos no para de echarle bolas y aún no ven el cielo. ¿Por qué camino tú podrías darle una pista, una guía, una luz? Mira, ese libro habla de todos los quiebres que la vida me puso. Es tener que emigrar, por lo menos. Termina después, yo de que llego del camino. Cuando llego del camino de Santiago, de ese primer camino, me voy a la India de misionero con la obra de la Madre Teresa de Calcuta y empieza todo un cambio interno y a darme cuenta que no me podía traicionar más. Que tenía que echarle bolas a no traicionarme, a hacer de mi vida lo que yo realmente quería y a no vivir en función de una fórmula externa que te dice que tienes que tener para ser y te olvidas de ser para luego tener, ¿no? Yo creo que ese cielo está aquí. Nosotros nos educan a buscar siempre afuera, a adorar un Dios afuera, a tener que complacer el deber ser de una sociedad dormida. Entonces, tú te das cuenta y tuve la suerte en una oportunidad de compartir con Facundo Cabral y él decía siempre que no estábamos deprimidos, sino distraídos. Y la sociedad nos distrae a buscar afuera. Y ese cielo está adentro cuando tú dices, ok, estoy en Venezuela, ¿qué puedo hacer? Hay gente que no puede salir. Hay otros que no queríamos y nos tocó. Yo, por lo menos en mi caso, no me pude devolver después de todo el tema de mi amiga Monica Spears, todo lo que me tocó como inmigrante. Y no tenía pensado y decía, Miami, la última ciudad es Miami. Yo me veía en una ciudad de misionero donde hubiese más necesidad y te das cuenta que hay otro tipo de necesidad. Pero yo siempre le digo a la gente que me escribe, a la mayor parte de mi público con las conferencias y la gente que ha hecho coaching, sobre todo ha sido en Venezuela, le digo, no podemos darle el poder emocional a quien no lo tiene. Hay que reconocer, estamos en un país de delincuentes que nos gobierna, porque no es un país de... La gente dice, somos demasiados delincuentes. No, hay gobernantes delincuentes. Hay planes que lamentablemente están en el poder, perfecto, pero yo no puedo darle mi poder para que esa gente determine cómo yo vivo mi día. Entonces la gente dice, bueno, es muy fácil decirlo desde afuera. No, desde afuera es muy difícil. Desde afuera tienes a todos tus afectos allá. Yo no me puedo despedir ni siquiera de mis niños de humana. Bueno, acabas de desperdiciar una oportunidad tremenda de decirle, yo no lo digo desde afuera, yo lo digo desde adentro. Ya regresamos, seguimos conectados. Dale. Yo no me pude pedir mi chambo ni siquiera. Nadie. Yo me quedé y me llamo de mí. Seguimos conectados. Transmitiendo desde la Ciudad de Miami para TV Venezuela Vivo Play. Y bueno, mi plataforma en YouTube, que es youtube.com slash ni tan tarde. Conversando hoy con Alejandro Pérez Boraños, con Mari. Mari está de vuelta y tiene concierto para celebrar su actividad artística acá en la Ciudad de Miami, en Capri Club. Sí, sí, a las 7 y 30. Capri Club es un lugar que tiene además una atmósfera muy íntima. Sí. Muy íntima. Mira, es divino. Me encanta porque creo que se presta para que podamos hacer algo bien, con mucha conexión, con mucho feeling, muy íntimo. Y ese es el sentido realmente, un íntimo. Vienen sorpresitas, voy a trabajar mis temas, voy a hacer unos cobre en honor también a mi Colombia querida que me abrió los brazos. Vamos a hacer bachatas, vamos a hacer muchas cosas chéveres. Así que de verdad, no se lo pueden perder. ¿Se puede bailar en Capri? Total. Ah, qué bueno. ¿Qué es? ¿Qué me a las mesas? Total. Claro. No, pero sí, 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 sí. Y definitivamente creo que es mágico y se presta muchísimo para hacer este tipo de... Mira, te estás dando cuenta de que la voz... Está poco a poco ya... Mira, mira cómo va agarrando. Ella llegó para acá, al estudio, llegó hoy y me saluda así. Hola. Y me dije, bueno, esta entrevista se fue al demónico. Horrible. Mira, yo voy a hacer un esfuerzo porque de verdad... Estamos entre café, risa y gente chévere. Definitivamente. Mira, y tus influencias musicales, ¿cuáles son? ¿Qué escuchas tú cuando no estás cantando tú? ¿Qué te digo? O sea, yo en principio, mi influencia en mi escuela siempre fue lírica. Lírica, yo fui cantante lírico toda la vida. Yo no sé si tú recuerdas en la época... El grupo Femme en Maracaibo. Ahí fue donde empecé a trabajar un poquito el pop. Me gustó. Posteriormente empecé un pop rock con Agustín. Pero realmente lo que... Si tú te montas en mi carro y escuchas, está desde Fito Páez, desde Calamaro, desde Cerati, desde todo ese tipo de influencia que para mí es música buena, es música increíble. Es increíble. Desde los 70 para acá tenemos música increíble. Bueno, pero la música lírica, para interpretar música lírica, hay que dedicarle mucho. Es estudio, es escuela, es preparación. Y creo que fue esa misma técnica lo que me ayudó de verdad a llegar incluso a cantar Vallenato, porque cuando llegué a Colombia, llegué a un momento donde ya estábamos haciendo la promoción y me llega la oportunidad de hacer el casting para la novela de Patricia Terán. Y Patricia Terán era de las musas del Vallenato. Yo siempre, mira, fíjate, siempre fui como apática. Yo decía, no, Vallenato, ¿qué tal? ¿Cómo van a escuchar eso ahorita? Mira, es que cambiaron un poquito el género, no sean tan comerciales. Y entonces el Vallenato se nos metió hasta Valencia. Y aquí estoy, y aquí estoy. Una maracucha cantando Vallenato. Entonces, cuando empiezo yo, le agarré hasta el gustico. Imagínate que ahora en todas las fiestas que hay grupo de Vallenato, sale Patricia Terán, querido. Entonces. ¿Pero actuaste? No, porque salí embarazada. Ya estaba todo súper adelantado, porque también necesitaban a alguien costeño. Mira, tú vas a pedir un favor, de verdad, porque ya hemos escuchado muchas veces esta noche, es que salí embarazada, pero es que salí embarazada. Y entonces yo, no, me iba a dar el Grammy, me lo quitaron porque salí embarazada. No, es que todo se me juntó. Por el amor de Dios. En el año 2017. ¿Cómo se llama tu hija? Julieta María. Julieta, yo sé que tú vas a ver este programa dentro de 10 años, porque va a estar navegando, va a estar libre en internet. No es tu culpa, Julieta. No es tu culpa. O sea, tú más bien le brindaste a tu madre un receso que más nunca volvió a tener después de ti. Sí. Más nunca volveremos a dormir. Exacto. Pero mira, fue muy emocionante, porque realmente fueron cambios a nivel musical que asimilé en un momento donde yo pensaba que ya venía de cantar, inclusive en merengue electrónico, venía de cantar bachata con, por ejemplo, sueños frecuentes, y de repente entraba el vallenato como tal. Yo decía, por si yo y mis amigos, por ejemplo, que son todos rockeros, hace así como que, ¿tú qué? Pero ¿por qué caíste tan bajo? Exacto. Pero mira, ahora me fascina. Y en este show vamos a cantar vallenato, y tengo acordeonista, y me traje mi sombrero volteado. Qué maravilla, qué bien, qué bien. Fíjate, yo presenté una vez, me invitaron a presentar un festival vallenato en Marina, y fue mi primer contacto con el vallenato. O sea, yo no sabía absolutamente nada del vallenato, ignorante yo. Y llego yo a este lugar, y a lo que subo al escenario, lo que veo abajo es una cama de gente, pero ahí había, no sé, no estoy exagerando, había como 15 millones de personas. Pero increíble en Marina, era una cosa, y ahí fue donde yo realmente le agarré el pulso a la importancia del vallenato en nuestro país. Es increíble, y sobre todo en Maracaibo. O sea, tú no tienes idea. Y los Andes, increíble también. Yo presenté a los 50 de Joselito, y estaban los 50 completicos, estaban. Se cayó la cedula. ¿No existe ya los 50 Joselitos? Yo creo que no. Esta niña no lo conocía. ¿No? Yo tampoco. ¿No sabes quiénes son los 50 de Joselito? No, yo sí. Ah, ok, cuida con eso. No. Mira, ya están levantando la mano. Yo me acuerdo de los long plays. Ahí hay una que se está. De los long plays. Ajá. No hagas eso aquí, tenemos un baño para hacer esas cosas ahí humanas. Este, mira, Alejandro, estás cumpliendo 18 años como coaching. Ajá. 18 años. ¿Sabes qué hace 18 años? Cuando yo comencé con la fundación, como hace 20 años atrás, 21 años. Una mano amiga. Sí, gracias a, fíjate, a Franco Evita y Carlos Baut, que tienen mucho que ver con UMA. Porque yo me los encuentro, en esa época, Zapato 3, la banda de rock and roll. Wow. Y estaba haciendo la pregira en Maracaibo. Y me encuentro con Franco en el Hotel del Lago y con Carlos. Y nos invitan al concierto a mí y a mi socia, en Granja Alegría. Imagínate tú, donde hacían los eventos de gaita. Y el tercer tema de Franco fue, imagínate tú, años. El tercer tema de Franco fue Los hijos de la oscuridad. Imagínate. Que fue el que hizo con los gamines de la calle en Colombia. Hoy día es el himno de Corpoelec. Y era un estrés, ¿no? Así, tal cual. Tal cual. Bueno, fíjate algo. Ahí me impactó tanto y dije, bueno, ¿para cuándo voy a dejar mi misión de vida? Y me formé en paralelo, diseñé una metodología que se llama Siete Pasos para la Autoliberación, que trabajo con deportistas, con personas que necesitan salir de situaciones de quiebres emocionales, perdonar, superar miedos. Y eso es lo que he venido haciendo en 18 años. Y ahorita estoy celebrando 18 años como coach. Empecé con gente de la calle y me di cuenta que funcionaba esta metodología. Y me di cuenta también que todos estábamos adictos a algo. Entonces empecé a trabajarla con todo tipo de personas. Y bueno, de fiesta. De fiesta. ¡Felicidades, felicidades! Ahora, yo vuelvo al tema de Venezuela. Para salir del atolladero donde estamos nosotros los venezolanos, tú como coach, si tú tuvieras la oportunidad de ser el coach, yo no paro de soñar con la imagen del presidente que va a suceder a este disparate que estamos viviendo hoy día. Somos muchos. Lo visualizo. Trato de escuchar su voz, su gentileza, el tacto que ha de tener, la marcada diferencia a lo que hemos vivido los últimos 18 años. ¿Cuál crees tú que es el primer paso que hay que dar en el camino del rescate a la democracia de nuestro país? Mira, Venezuela es una crisis realmente de valores, profunda. Yo creo que hay un tema de educación donde hay que rescatar la estructura de una sociedad que no está educada, que en 18 años lo que ha venido es en un retroceso total. Es otra Venezuela. Y yo creo que tiene que venir una persona que sea un gerente. Nosotros estamos cansados de ver, hemos tenido presidentes alcohólicos, borrachos, amantes que manejan el país, un hombre que le pega a la mujer, otro que baila, hasta baila mal. Es decir, hemos tenido puros payasos. Históricamente, pocos han sido señores y caballeros que tú digas esto representa una nación como Venezuela. Pero también ha sido un país con una autoestima muy baja y que seguimos aplaudiendo todavía el circo. Entonces yo creo que tiene que venir un gerente, alguien que sepa manejar un país. No podemos seguir votando por el que hable bonito, que tampoco habla bonito. Sino ahí tenemos que empezar a querernos. Y de ese amor propio yo creo que tiene que empezar a nacer una nueva nación que no venga ni de un lado ni de otro. Mira, yo soy el más antimarcha que te puedes imaginar y he ido a todas. Porque yo digo, la única bandera que deben llevar, se pelean por todavía promocionar partidos políticos. La bandera tiene que ser el hambre de todos los venezolanos, la paz de todos los venezolanos, que es de todos o es de nadie. Tiene que venir una persona que realmente le duele al país y que nos quitemos de la cabeza ese, bueno, que roba pero que haga. ¿Por qué tiene que robar? Exactamente. Justificamos todo. Y tiene que venir una, yo sí creo que hay gente honesta, muchísima en Venezuela. Creo que somos un país trabajador, honesto, gente buena. Y esta mafia va a desaparecer, pero va a desaparecer en la medida de que nosotros seamos corresponsables de lo que pasa. Yo cuando fundé UMA, yo me acuerdo que había gente que me decía, pero es que esos niños de la calle no son hijos tuyos, eso no es tu tema, eso es responsabilidad del presidente. Y le digo, sí, pero el presidente no va a venir hoy a darle el plato de comida, ni le va a dar la casa. Yo tengo que hacer algo. Y fíjate que UMA empezó a despertar miles de personas que empezaron a meterse como voluntarios y empezó a hacer un movimiento más que una fundación. Yo creo que eso hay que despertarlo, la sensibilidad social, el servicio, los valores que se han perdido porque esta nueva generación, los hijos de Chávez, lo que se han acostumbrado es al facilismo o de alguna manera a la comisión, a la matraca y tiene que cambiar ese país. Yo creo que una Venezuela distinta pero con gente distinta. Bueno, no se retiren, seguimos conectados. Continuamos, conectados, remitiendo desde la ciudad de Miami quiero saludar de nuevo a toda la gente que está acompañándonos en vivo en esta transmisión por Instagram, por Facebook Live y por YouTube. Ustedes que nos están viendo ahora en TV Venezuela y Vivo Play. Mira, Mari, a ver, ¿y cuándo vas a dar conciertos apartando el que tienes mañana? ¿Tienes algún otro plan antes de terminar el año? si Dios quiere, aquí también, posteriormente Colombia y pues de alguna manera ya comenzar la gira que tenían pendiente y que dejé pendiente en Ecuador, Venezuela, mi amada Venezuela, espero volver pronto pues a eso, pero trabajando duro ya para de alguna manera pues este año finalizarlo a lo grande, pues celebrando shows y ya giras el exterior ya así para el año que viene. ¿Tú tienes el canal en YouTube? Sí, Mari Music Global para que todos puedan ver un poquito de mis videos, de la trayectoria, de todo lo que estamos haciendo, los shows van a estar allí también para quienes los quieran ver y bueno, todas las redes sociales son también Mari Music Global, por ahí también nos pueden seguir. Claro, por supuesto. Mira, ¿y la banda que te acompaña son maracuchos también? Re maracuchos, re. O sea, te estoy hablando de que todos viven aquí, es una cosa increíble. ¿Cómo estás haciendo si tú estás en Bogotá? No, porque mira, independientemente de eso, trabajo con Agustín, Agustín, recuerda que también está acá, Agustín Espina, famoso productor de Huaco, trabaja con Jordano, Frank Intero, con los grandes, súper grandes de Venezuela y pues de alguna manera él acá comanda la banda que incluso, algunos aparecen hasta en mis videos de hace 8 o 10 años, así como que otra vez, ¿qué? Otra vez tú y aquí vamos otra vez de la mano, o sea, ha sido bastante bonito. Bueno, estos días viene Huáscar Barra, de que ten cuidado porque viene Huáscar. Te cuento que yo con Huáscar hice mi primer promocional este que fue Aquel Zuliano, un tema que es una gaita maracucha, divina, sí, 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 y él me acompañó gratamente en las flautas, no sé si recuerdas, te puedo cantar un pedacito si me lo permite. Yo no quería hacer que la banda porque sé que tienes la garganta afectada. Sí, pero voy a hacer el intento porque yo quiero, porque sí, lo propicia el programa definitivamente. Te escuchamos. fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que emparranda cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha. Yo, ustedes tuvieron que verlo. Qué bello. Exacto. Dila, yo no sé si a ti te pasó, pero yo empecé a pasearme por las postales de Maracayu y me fue el puente. divino. Y Huáscar en la flauta, eso fue. Huáscar me llevó una de un día, fuimos a comer unas papas ahogadas. Ay, sí. Huáscar me llevó a comer unas papas ahogadas y me trajeron un plato como de cinco kilos de papas fritas y estaban literalmente ahogadas en salsa rosada, adoro. Salsa rosada. Mira, yo, a mí me encantan las papas fritas, pero creo que me comí menos de un octavo el plato. El resto se lo comió huacar. Mira, Alejandro, y ahora leí algo muy interesante que estás haciendo que es como un coaching face to face, algo por Skype. ¿Cómo es esto? Bueno, presenciales y muchas personas, lo que decíamos, ese país regado por el mundo, muchos venezolanos con quiebres, con necesidades por Skype también y estoy haciendo la gira del libro, Échale Bolas y Verás el Cielo. Mañana me presento en el Hotel Aloff. Acá en la Ciudad de Miami. Aquí en la Ciudad de Miami. Se agotaron las entradas, pero quien quiera que vaya ahí, así sea de pie, lo que estamos pidiendo es que la gente lleve comida enlatada para Venezuela. Entonces, quien quiera, si no puede asistir, si se llenó el espacio, lleven una bolsa de comida que la vamos a necesitar en UMA. Y estamos también, bueno, voy a estar en Chile en febrero, ahorita estoy concentrado en todas las actividades de The Way, que para Art Basel vamos a tener la semana de la trascendencia del ego. No sé, vamos a tener una obra del artista Domingo de Lucía, vamos a tener clases de meditación con la trascendencia del ego. ¿Por qué te has visto en Mayanilla? ¿Para nada? No, no, no puede, porque está muy ocupado. ¿Y la familia? No, por eso. No, por eso. Por eso. Porque tú dices la trascendencia del ego y yo me imagino te ves. No, 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 hasta ahí no llegamos, pero vamos a tener, voy a dar una clase que se llama de manejo de la codependencia y todos son entradas libres en The Way. La gente que nos quiera seguir a través de las redes sociales en Instagram es arroba The Way Soul, el camino del alma y también tengo un canal de YouTube que es Ángeles al Aire que cerraron mi casa Mágica FM en Venezuela pero justo cerraron el programa la emisora Mágica FM en mi programa en la noche que era Ángeles al Aire ahora sigo con Ángeles al Aire por YouTube por las redes y bueno, haciendo, llevando un mensaje de esperanza y con mucha fe y gracias por hacerlo seguramente en algún momento muy pronto muy cercano nos veremos todos en Venezuela así es bueno Mari vamos a volver mucho éxito gracias gracias a ti de verdad que me encanta tu programa toda la vida te he visto desde Erika así que de verdad que para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí muchas gracias y nos veremos pronto si Dios quiere igualmente Alejandro gracias hermano querido por la oportunidad por el apoyo a UMA siempre y bueno gracias a ti también por compartir este espacio tan mágico a Ángela a todo el equipo de producción muchas gracias feliz de estar aquí y a ustedes hasta mañana gracias por acompañarnos gracias muy célebre muy célebre muy célebre